Lección 45. 120 verbos. Hacer. Hacer. Volverse. 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 Creer. 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 Pensar. 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 gustar. 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 vivir. 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 querer amar. querer amar. querer amar. querer desear. querer desear. querer desear. tener. 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 ir. 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 irse. 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 venir. 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 irse. 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 ir llevar, comer, 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 beber, 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 trabajar, 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 hablar, 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 decir, 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 contar una historia, contar, contar, contar números, contar, contar. Llamar, 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 llamarse, llamarse, llamarse. Oír, oír, oír. Escuchar, escuchar, escuchar. Entender, comprender, entender, comprender. Ver, ver, ver. Mirar, mirar, mirar. Tocar, tocar, tocar. Sentir, sentir, sentir. Coger, tomar. Tomar, coger, tomar. Dar, dar, dar. Recibir, recibir, recibir. Jugar, jugar, jugar. Leer, leer, leer. Escribir, escribir, escribir. Estudiar, estudiar, estudiar. Aprender, aprender, aprender. Enseñar, enseñar, enseñar. Explicar, explicar, explicar. Repetir, repetir, repetir. Saber, saber, saber. Poder, poder, poder. Deber, deber, deber. Necesitar, necesitar, necesitar. Intentar, intentar, intentar. Empezar, comenzar. Empezar, comenzar. Empezar, comenzar. Terminar, acabar. Terminar, acabar. Seguir, continuar. Seguir, continuar. Seguir, continuar, cambiar, 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 pedir, 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 preguntar, preguntar, contestar, responder, contestar, responder, contestar, responder, recordar, recordar, olvidar, 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 buscar, 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 encontrar, 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 abrir, 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 cerrar, 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 entrar, enterar, entrar, salir, 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 subir, subir, bajar, 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 esperar, 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 descansar, 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 dormir, 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 soñar, 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 viajar, 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 conducir, 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 caminar, andar, caminar, andar, correr, correr, saltar, 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 volar, 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 mover, 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 poner, 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 quitar, 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 ponerse ropa, ponerse, ponerse, quitarse ropa, quitarse, quitarse, ganar, 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 perder, 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 comprar, 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 vender, 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 alquilar, 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 pagar, 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 cantar, cantar, bailar, 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 reír, 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 sonreír, 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 llorar, llorar, gritar, 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 cortar, 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 romper, 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 reparar, 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 limpiar, 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 lavar, 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 encender, encender, apagar, 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 usar, utilizar, usar, utilizar, practicar, 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 sentarse, 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 acostarse, 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 despertarse, 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 levantarse, 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 afeitarse, 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 peinarse, 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 quedarse, 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 parecer, parecer, preparar, 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 preferir, 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 decidir, decidir, elegir, 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 Dejar, dejar, dejar. Abrazar, abrazar. Abrazar. Besar, besar. Besar. Ayudar, ayudar, ayudar. Agradecer, agradecer, agradecer. No olvides suscribirte. N'oublie pas de vous abonner. No olvides suscribirte.